No sabía si hacer este vídeo, sobre todo porque este es un personaje pedido por bastantes personas para que lo analice, pero si estoy haciendo esto, es porque simplemente no puedo analizar a este personaje, sin embargo, vamos por partes, y disfruten de este vídeo de compensación. Hace un tiempo que recibo comentarios sobre que analice a William Afton, alias el hombre morado en la mente del pensador, sin embargo no había una forma coherente de analizar a la versión canónica del personaje, por un simple motivo que se puede resumir en que la trama del 5 noches con Alfredo tiene menos sentido que el final de estar contra las fuerzas del mal, y eso ya es decir mucho, por lo que analizar a la versión de los juegos como tal no es una opción, ya que en el peor de los casos me sale un vídeo todo culero que no tiene ni pies ni cabeza, por lo que analizar a la versión del juego no es una opción. Había dos alternativas para analizar a este personaje, pero honestamente las mismas se fueron por el tacho rápidamente, la primera opción la tenía desde antes de que FNAFACHES se cancelara, y es que yo era parte del grupo que teorizaba sobre que el hombre morado era el jefe de Owen y verdadero villano en la historia, sin embargo, esto nunca se confirmó y la serie se canceló sin siquiera mostrar al personaje, porque no antipromedio, Owen no es, y nunca fue el hombre morado, así que informate mejor. Este mismo año llegó otra alternativa, y es que el usuario conocido como Sabino69 confirmó que haría una serie del 5 noches con Alfredo fielmente inspirada en el juego pero más profunda, y yo como pendejo creyendo en él y pensando que esa iba a ser la forma para poder analizar al hombre morado en la mente del pensador, pero solo les puedo decir que de. Y luego preguntan por qué no hablo de las cosas que saca este usuario, pero bueno, la culpa es mía por creer que alguien que nunca en su vida ha finalizado una serie de manera exitosa lo iba a lograr con un proyecto tan ambicioso, porque si, no te voy a negar que los 5 capítulos que saco son buenos, pero el hecho de que no saco nada más después de eso, lejos de darme una buena cara, solo me demuestra una vez más lo que ya sabía, Sabino69 hace series muy buenas que cancela solo porque quiere, porque puede, y porque se le da la gana, y no es por demertiar al usuario, ni tampoco busco insultarlo, mi única intención es informar porque no podré analizar a el hombre morado en la mente del pensador, y le duela a quien le duela, Sabino69 es uno de los mayores culpables en este hecho, pero allá el si quiere desperdiciar su talento. Volviendo al tema, muchos de los que me comentaron sobre el hombre morado también me dijeron que el no había hecho las cosas por malicia, y muchas otras cosas que hacían que el personaje pareciera muy profundo, por lo que decidí investigar de donde venía esto, y para mi decepción, no era más que un jet canon sin pies ni cabeza. Vamos por partes, la pura verdad es que William Afton hizo todo por dos razones, siendo estas la envidia y la ambición, el romatizarlo diciendo que es por traumas familiares, no es más que el equivalente al video que Zoul hizo sobre Frollo, y esto solo confirma mis sospechas de que el hombre morado de los juegos es malo solo porque si, pues sus acciones no son más que un berrinche lleno de avaricia, y si quiero analizar a un avaricioso mejor analizó a Rant, ya que el si tiene motivos para lo que hace, y después de ver Inside Job, ya me queda claro que es la versión bien hecha del hombre morado, pero para hablar de él habrá que ver la temporada 2 de Inside Job. Pero no todo está perdido, aún hay una última posibilidad de que el hombre morado aparezca en la mente del pensador, y es que con el regreso de FNAF HS y las reescrituras que Edochan le va a realizar a su historia, da una última oportunidad para ver una buena versión del hombre morado, pero solo si Edochan hace bien al personaje, siendo esta la última carta que les queda a los fans de Five Nights at Freddy's, pero eso si, de no salir el hombre morado en FNAF HS, ya se pueden ir olvidando de que lo analice en la mente del pensador, y se tendrán que conformar con Eleanor y Bani, siendo estos personajes más profundos y que si podré analizar. En conclusión, no hay nada que yo pueda decir del hombre morado, o al menos nada sin que quede como pendejo, o que mi video parezca un headcanon todo mal hecho, y solo si el hombre morado de FNAF HS sale bien existiría una posibilidad de que lo analice en la mente del pensador, pero mientras eso no suceda mejor analizó a Rant, ya que es un mejor hombre morado que el mismo hombre morado, y además es más profundo y tiene motivos mucho más interesantes para ser un villano, pero como dije antes, dejaremos este tema para cuando me termine la temporada 2 de Inside Job.